¡Hey! ¿Cómo están? Soy Manu Yokoyama desde Honolulu, Hawaii, y hoy estamos en un tour rumbo al Diamond Head State Monument, que es el monte más alto en la isla de Wahoo, Hawaii, así que acompáñenme. ¡Y ya llegamos! ¡Chequen! Ya estamos cerca de la cima y ¡qué vista! ¡Es impresionante! ¡Hace un poco de calor! ¡Y ya en la cima! ¡Eso es la zona comercial de Waikiki Beach! ¡Y bueno, sin más que decir, un saludo! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!